Salsa Caliente Un swing que llevo aquí dentro, te lo voy a demostrar, óyelo bien Oye sonar los cueros, oye el piano tumbar Para que sepas que es lo que traigo, a ti te va a gustar Te traigo Salsa Caliente Te traigo yo Salsa Caliente De San Juan Domingo vengo, bongo mejor para ti Te traigo yo Salsa Caliente Traigo Salsa para ti, para mi bongo Te traigo yo Salsa Caliente Goza, goza mi morena Que para ti, nene Te traigo yo Salsa Caliente Goza, goza mi morena Goza, goza mi morena Te traigo yo Salsa Caliente De San Juan Domingo vengo, bongo mejor para ti, para mi bongo Goza, goza mi morena Como goza mi morena, nene Te traigo yo Salsa Caliente De San Juan Domingo vengo, bongo mejor para ti, te traigo yo Salsa Caliente De San Juan Domingo vengo, bongo mejor para ti, te traigo yo Salsa Caliente